Remedios caseros para la diabetes. La diabetes consiste en un exceso de azúcar en la sangre. Ocurre cuando el páncreas no genera la hormona insulina o lo hace de forma insuficiente. Sin la insulina o con escases de ella, el azúcar en la sangre aumenta lo que causa amección frecuente, sed constante, debilidad, fatiga y daño cardiovascular y renal. Hay dos tipos principales de diabetes. El más grave, pero menos frecuente es el tipo y el cual afecta a los niños y, a veces, a los adultos jóvenes. En estos casos, las personas afectadas deben inyectarse insulina porque sus páncreas no la produce. La diabetes del tipo segundo se manifiesta casi siempre después de los 40 años. Las personas afectadas por esa forma de la enfermedad suelen tener mucha insulina, pero esta no cumple con su función porque las células son resistentes a ella. Es conocida, también, como diabetes no insulino dependiente y abata el 90% de los casos y una persona quiere determinar sus niveles de glucosa de la sangre, debe realiarse dos exámenes. Gracias. 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 Gracias.